Yo estoy de vuelta después de larga ausencia Igual que la calandria que a su perventa va Y traigo mil canciones como limita secar Recuerdo de fogones que invitan a mañar Y traigo mil canciones como limita secar Recuerdo de fogones que invitan a mañar Y viste tu rancho a orillas del camino A donde los ángeles te hicieron al detalle Al pie de cal y canto la luna cuando pasan Recuerdo mis serenadas y la carreta del sauzal Al pie de cal y canto la luna cuando pasan Recuerdo mis serenadas y la carreta del sauzal Tu amor es una estrella como huertas de guitarra Un arco que me arrumbra en la oscuridad Acércate a la reja con la huella de mi alma Tu amor es una caudilla que me besa y se va Acércate a la reja con la huella de mi alma Tu amor es una caudilla que me besa y se va Escucho que mis dichos están enamorados Que soy la miña, soy yo, soy el sauzal El tintiñar de espuña, la lluvia del todo Y una noche serena, prendida en mi cantar El tintiñar de espuelas, la lluvia del todo Y una noche serena, perdida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta, mi trompa está en la huella A mí los musiqueros me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto por un toro bañero Allá en el cal y canto, a orillas de la luna Tuve que hacer un alto por un toro bañero Allá en el cal y canto, a orillas de la luna Tu amor es una estrella como cuerdas de guitarra ¡Bravo! 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 ¡Bravo!